El sueño de los ginotepinos de movilizar el mercado al nuevo centro de compras ubicado al sur oriente de esta ciudad se volvió una realidad a partir de esta semana que a través de RIFA inició la asignación de tramos a más de 900 comerciantes. Todos queremos que sea bien ordenado, bien organizado y sobre todas las cosas pues estamos tomando en consideración lo que es el criterio de los comerciantes que es importante. Los comerciantes esperan que con este nuevo traslado tengan nuevas oportunidades de negocios ya que dejan toda una vida en el antiguo centro de compras. Hemos 28 años también en el mercado viejo. Prácticamente toda su vida ahí, mi hermano. Exactamente, sí. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ahora al trasladarse a este nuevo centro de compras? Bueno, tenemos que dejar mejores condiciones ya y la verdad es las cosas que nadie se quede sin su trabajo. 48 años tengo de vender aquí en este mercado, está bien, estamos conscientes que nos vamos a venir todos. Pero que sea todo bien honesto y que nos den un lugar bueno porque... Agua, sol, 10 años estar ahí. Ahora estamos aléreos. Para los próximos ocho días se espera el traslado de los comerciantes a este nuevo centro de compras. Desde Carazo informó para TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.